¿Qué hago? ¿Qué? ¿Contentos? Mucho. Hay que empezar a trabajar ya, ¿no? Mira a Roberto. ¿Rober, qué? Bueno, nada, contento. ¿Muy contento? Sí. A ver, ¿saluda otra vez? No, no. ¿Te habla el español ya? ¿Español? Un poquito mejor. ¿Contento? No, no. Aunque siga trabajando aquí. ¡Ah, vio! ¡Vamos a quedar el último! ¡Va! ¡Eh! ¡Lleva uno! ¡Lleva uno! ¡Dale, dale! ¡Nueve, siete! ¡Dala, diez! ¡Aquí, uno! ¡Aquí, uno! ¡Sácala! ¡Aprentar, aprentar! ¡F disbelief! ¡Dale, derecha, derecha! ¡No, volvá! No, intento. ¿Estás contendo, eh? Mucho. Gracias por ver el video.